de Egipto. Allí, sus obreros fueron capaces de abrir una zanja al nivel del mar, atravesando el llano desierto egipcio. Aunque con la mitad de extensión que el de Suez, el canal de Panamá planteó más problemas de los que el ESEPS había previsto. No sólo por las montañas, sino también por las enfermedades tropicales. La malaria, la fiebre amarilla... En aquel momento, los científicos no sabían que los mosquitos eran portadores de estas enfermedades. Los trabajadores morían a un ritmo alarmante. Pero por problemáticos que fueran los mosquitos y las montañas, no eran los únicos obstáculos. Durante los cuatro meses de la estación lluviosa, una cascada de dos metros y medio de agua cayó sobre los operarios franceses. Y en varias y repentinas inundaciones, arrastraron consigo meses de excavaciones. Cuando parecía que la situación no podía empeorar más, en 1882 se registró el único terremoto importante en la historia de Panamá. Diez años después, los franceses se dieron por vencidos. Para entonces, 20.000 hombres estaban enterrados en las selvas de Panamá y la empresa y la reputación de De Lesseps estaban hundidas. La naturaleza había ganado la primera batalla, pero no la guerra, que acababa de empezar. El siguiente visionario en retomar la causa del canal de Panamá fue Theodore Roosevelt, el vigésimo sexto presidente de los Estados Unidos de América. Roosevelt pensaba que el canal interoceánico era fundamental para reforzar el poder estadounidense en los siete mares. Eligió a John Stevens para el puesto de ingeniero jefe del proyecto en 1905. Stevens nunca había construido un canal, pero tenía un plan claramente trazado. Primero, paralizó todos los trabajos de construcción. Y se centró en la salud de los trabajadores. Stevens destinó todos sus recursos a erradicar de Panamá la fiebre amarilla y la malaria. Su plan funcionó. En sólo un año, un ejército de fumigadores habían erradicado estas enfermedades. Ahora Stevens podía dedicarse a los problemas de ingeniería. El primero era el peligroso río Chagres, que causaba unas mortales inundaciones. En lugar de luchar contra el río, como había hecho De Lesseps, Stevens decidió sacarle partido. Propuso represar el río en su desembocadura al Atlántico, para crear un lago, el gatún, a 26 metros sobre ambos océanos. Esta antigua filmación demuestra su enfoque. Stevens diseñó un conjunto de tres esclusas a cada lado del lago para levantar y bajar los barcos sobre las montañas, hasta alcanzar el nivel del mar al otro lado. Se necesitaron cuatro años y miles de trabajadores para hacer las esclusas. En aquella época era inimaginable que los cargueros pudieran dejarlas obsoletas. Mientras tanto, un ejército de obreros luchaba por excavar, volar y abrir un canal a través de las montañas. Las temperaturas en el corte Gailar podían alcanzar los 40 grados. Como escribió un empleado a su familia, es como trabajar en el infierno. Pero por muy incómodo que resultara el clima panameño, los deslizamientos de tierra suponían una amenaza mucho peor. El canal, la construcción del canal, era en realidad una pesadilla para los ingenieros. En realidad tenían un material muy malo para usar, ¿ok? Y este material era el que se derrumbaba siempre, porque no tenía suficiente resistencia. El canal de Panamá se abrió finalmente en 1914, más de 30 años después del inicio de las excavaciones, con un coste de 400 millones de euros y más de 30.000 vidas. El canal fue anunciado como una maravilla de las megaconstrucciones, un testimonio del potencial ilimitado del ingenio humano. Es porque ese sueño de poder conectar los dos océanos, son los dos grandes océanos que conectan el mundo. Y eso es una de las obras de ingeniería donde el hombre realmente se ha antepuesto ante la naturaleza y lo ha logrado de una manera eficiente. Y yo creo que el canal de Panamá, por eso que se llama una de las maravillas del mundo. Pocos de los que atraviesan el canal hoy conocen el tremendo sacrificio humano que supuso su construcción. Seguramente, Dave tenga otras preocupaciones mientras pilota el petrolero. Está a medio camino en el corte Gailard, en la parte más estrecha del canal. Un error ahora. Incluso el más mínimo viraje desafortunado y podría chocar contra una roca y destrozar el barco. ¿Es esta su radio? Enciéndala, quizá consigamos una frecuencia. Para los que no tienen los 25 años de experiencia de Dave, hay una forma más segura de cruzar el canal. Recibido. En un simulador de navegación, uno de los cuatro de su categoría que hay en el mundo. En realidad, es un videojuego de gama alta, que le permite al piloto en prácticas realizar un trayecto completo por un canal virtual, en el que tendrá que enfrentarse a todo tipo de situaciones complicadas. Desde niebla espesa, falta de propulsión, colisiones... Nos dirigimos hacia la orilla, te necesito ahora. Fuerte marejada y 100 peligros más. Sí, todo va bien. Y sin embargo, ni los pilotos más experimentados pueden proteger a las embarcaciones o al propio canal del mayor peligro posible. Los deslizamientos de tierra. Cuando se acabó el canal en 1914, se le consideró un hito de la ingeniería y un testimonio del ingenio humano. En la actualidad, los cargueros modernos hacen que los canales parezcan pequeños y han obligado a los ingenieros a estudiar la posibilidad de rediseñar el canal a una escala mucho mayor. Los ingenieros tendrán que enfrentarse a algunos de los retos que tuvieron los primeros constructores hace más de un siglo. Los deslizamientos de tierra siguen siendo la mayor amenaza. En 1915, justo un año después de su apertura, 13 kilómetros de la orilla del corte Gailar se derrumbaron sobre el canal. El peligro sigue existiendo, a causa de la inestabilidad del suelo, formado por capas de roca, arcilla y pizarra. Las orillas también caen en ángulo sobre el canal. Cuando llueve, el agua empapa las capas porosas, añadiendo un peso tremendo a las orillas. La gravedad hace el resto. Cada día, durante todo el año, las dragas retiran los sedimentos que han caído en el canal. Es una lucha constante desde que se iniciaron las excavaciones en 1880. Hoy, modernas dragas como esta, pueden recoger 113 toneladas de lodo y roca de una sola vez. En un día normal, recogen suficiente lodo como para llenar 170 piscinas olímpicas.